En este momento se está llevando a cabo, ahora lo va a decir la vice-directora, una reunión entre los padres de estos chicos. Ya terminó, acaba de terminar. Y los directivos de... Sí, eso es lo que queríamos conocer en realidad, el resultado, porque reaccionaron... ¿Sabían los padres de esto? En realidad todo tiene que ver con la organización del fin de año, o sea, de la fiesta de fin de año. Yo conozco casos de chicos que organizan fiestas en casa de los padres y que los padres no están informados. Sí, también a veces... Sí, parece que está Luciana, perdón, eh, a ver si ahora... ¿Vos conocés casos, Severin, de hijos que hagan fiestas en casa de los padres? No se quieren que vayan, tienen cerrado un montón de boliches, no tienen a dónde ir a la noche, no pueden estar en la calle sueltos. Pero vuelvo a preguntar, ¿dónde van los chicos a aplicar a pasar la comunicación, el mensaje que dejan? Luciana, ¿me escucha ahora? ¡Oh, my God! ¿Luciana? No, tenemos un problema. Bueno, eso tenemos en pantalla mientras... Yo estoy de acuerdo con vos, Severin, el tema es el mensaje que dan para la proponitoria. El mensaje igual también, chicos... El mensaje es un espanto. También es... Perdón, ¿no? Yo pienso yo, en algunos casos no, en otros... Tampoco vamos a estigmatizar. También me parece que se invita diciendo todo eso. Es un código también entre chicos como, ah, todo va a ser ilegal, va a haber... Aunque algunas cosas pasen, me parece que también le pone manejo a la invitación. No, te cuento por la experiencia, por lo que uno ve. Cuando no dice nada, toman de todo. Y cuando dice, toman de todo. Está bien, pero digo, también es una manera exagerada. Es decir, la más mínima es notable, y esto lo hemos dicho acá y lo volveremos a decir. Todas las campañas... Bueno, ahora no hay ninguna, porque parece que al gobierno no le importa hacer campaña de contra de la adicción. No hay una sola campaña. No, solamente se prevé que venga Krasberg. No hay una. Hay chas en los colegios. Todas las campañas que se han hecho, todo lo que decimos al aire, todo al aire, no aire, en los diarios, todo el discurso no sirve absolutamente para nada. Y se termina prohibiendo... Porque cada vez hay más droga en las fiestas. Y se termina prohibiendo la música, se le acusa a la música de ser la responsable de que la gente se drogue. El caso de Krasberg, que prohibieron la presentación en nuestro país, en vez de realmente hablar del tema que es el serio, que es la gente... No, yo voy a hacer porque hubo reacción. Porque hubo reacción. Pero es que escuchamos lo que dicen las autoridades de Quilmes. Las autoridades de Quilmes dicen, no podemos hacer nada para evitarlo. Hasta que no está la fiesta en marcha y hay consecuencias, nosotros no podemos hacer nada para evitarlo. Fíjate vos, esto saltó en realidad y afortunadamente supimos antes de que se realice la fiesta, Fabi. Pero si no tenés la fiesta en des... ¿Yo puedo convocar públicamente a alguien a tomar droga? Acá están invitándolo a través de... A ver, no estamos olvidando, Sandra, de la fiesta X en Moreno. Perdón, pregunto legalmente. Pero fíjate, la fiesta X en Moreno... Yo no puedo convocar a alguien a tomar droga en mi casa. Públicamente no. No, lo hicieron a través de las redes sociales, a través de sus cuentas de Facebook. Y la convocatoria llamó la atención de los padres y se llevó la alerta. Justamente, contamos el caso de Narcotaxi, que no vamos a dar los nombres. Ahora, no damos los nombres cuando es consumo personal, pero esto es venir... Sí, en la fiesta de Moreno también pedían que vayan con armas y con droga. Ah, bueno, ahí está. Acordate, en esta... Está bueno, armas no, vamos mejorando. A ver, si me agrandás, ahí está. Ahí está la convocatoria. SD, el sagrado 15 de diciembre. El sagrado familia da vuelta enigma el jueves 15 de diciembre, el boliche. Y como dice la frase, pa, este domingo 15 de diciembre venía a romperte. Nosotros es enigma y preparate para la gran noche sin códigos. Nada ideal, todo ilegal. Dale, gobernado, portate bien a gobernado. Claro, para que no seas pacato. Portate bien lo que queda del año. Aquí traduciendo. Que el 15 de nuestras secretas más perras te hacen separar. Ah, qué lindo párrafo ese, ¿eh? La mujer no cosificada, la mujer. Ya demostramos que la fiesta la hacemos nosotros. Que no te la encuentren, tapado, vivirlos mejor. No te podés perder esta fiesta que te va a volar la cabeza. Terminamos todos rotos. Inveci, si te gusta la rola y te cabe la pasty, colate una pepe y venite a esta party. Bueno, tienen ritmo, ¿no? Espera, Fabián, para también... Enigma es el lugar donde se llevaban a cabo las fiestas. Es muy poco inteligente esto, chicos, está un segundo. ¿Vos sabés cuál es mi posición ya? Fabián, déjame decir esto. Los chicos más jóvenes saben del uso de redes, mucho más que nosotros. Me parece muy poco... No, no sé si es una joda, pero me parece muy poco inteligente si vas a hacer una fiesta. Con todas estas ideas... Es así. Pará, Fabián. Son poco inteligentes, lo ponen en Facebook. No, pero me parece... Me parece que... Está Luciana Mura en línea. Luciana me escucha ahora a ver la tercera de la vencida. Bien, por fin. Buenos días. Bien, ¿cómo le va? Luciana Mura es la vicedirectora de Sagrada Familia. Colegio que ha reaccionado, como corresponde, Luciana. Sí, sí. En el día de hoy tuvimos una reunión de padres con los padres de los chicos que se vieron involucrados en este problema y situación compleja. ¿Y qué se ha resuelto? Primero, hablamos con los padres para que este sea una instancia de aprendizaje de lo que significa el uso de las redes sociales, sobre todo para los adolescentes y de las dimensiones que trae la información en este tipo de medios. Bueno, después seguramente tendremos las disculpas públicas por parte de los alumnos, que no son lo que publicaron porque los conocemos, sabemos con qué alumnos trabajamos y son los mismos chicos que hace dos sábados dedicaron parte de su tiempo libre a compartir un evento solidario. Así que creemos que se les fue de las manos. Ahora, no me preocupa, la cosificación de la mujer, hay una cuestión cultural, Luciana. Luciana, el texto que nosotros tenemos en pantalla, ¿quién lo escribió o quién lo firma o quién se lo adjudica? El nombre y apellido de la persona que lo escribió, no lo daremos y no lo vamos a publicar. Sí se hicieron cargo todos los alumnos y se demostraron arrepentidos porque se hicieron responsables de la publicación en las redes sociales. ¿Los alumnos tienen en claro, como dice Sandra, que no solo hay una invitación a la droga y al alcohol, sino hay un destrato a la mujer? Definitivamente tomaron conciencia y de la dimensión de las consecuencias que tienen ese tipo de vocabularios y ellos apelan a que no fue la intención, sino la de... Ahora, no, bueno. ¿Quisieron hacer como un chiste? Perdón, quiero preguntarle algo, Luciana. No, quisieron hacer como un chiste porque puede también que la invitación sea como parte de referencia de lo que pasó. Es exagerada, pero no puede haber ni un chiste detrás de la convocatoria. Hay una frase, hay frases... Bajo ningún punto de vista nosotros estamos de acuerdo con las palabras que se expresan... Vicedirectora, ¿cuál es la sanción a partir de esto? Se expresan en esa publicación, por eso también la escuela se ve afectada directamente porque además nombran a la institución... ¿Cuál es la sanción? Es el tipo de fiestas que los chicos promueven generalmente, creemos que se excedieron, que no midieron las consecuencias, que utilizaron un vocabulario vulgar y por eso sinceramente agradecemos el arrepentimiento de los alumnos porque podrían estar en ese momento buscando responsables en otro lado y ellos mismos van a realizar una actividad reparada. De que después del nivel de exposición que tuvieron no les queda otra que reconocer el error, a mí lo que me preocupa de todo esto es que todavía no nos estamos dando cuenta de la gravedad del hecho cuando hay un grupo de alumnos que se están por recibir, que están por salir de la escuela y que se encuentran con este nivel de vocabulario y con este nivel además de cosificación a la mujer y de convocatoria para las drogas. ¿No les parece peligroso? ¿Cuál es la sanción del colegio? No, ya sé que no están de acuerdo. ¿Cuál es la sanción del colegio? ¿Cuál es la sanción del colegio? Por eso creemos que la vía del diálogo y que esto, más allá de pasar de la bronca, el enojo, la tristeza, tiene que ser un elemento de aprendizaje y que sienta un presente porque esto hoy a mí me afecta como intelectora de esta escuela. Yo estoy preocupado por los alumnos de mi escuela que los conozco hace más de 14 años, pero el análisis posterior debería ser qué sucede con los adolescentes que promocionan sus fiestas privadas y egresados con este tipo de llamados de atención para convocar más gente para promover la pieza, vuelvo a repetir, de egresados. ¿Vicedirectora me escucha? Es una celebración, podemos cambiar con los códigos de los adolescentes, pero bueno, esto es lo que está sucediendo no solamente en este colegio. Repito, mis alumnos, los alumnos de Sagrada Familia no son ni van a hacer eso que publicaron. Bueno, pero lo hicieron. Sabemos quiénes son y qué tipo de alumnos tenemos en este colegio. ¿Luciana nos escucha? ¿Luciana nos escucha? Sí. Bueno, qué interesante. Última pregunta es, ¿cuál fue una sanción contra los chicos? Nosotros la sanción nos vamos a regir con lo que indica el reglamento, el régimen académico de la provincia de Buenos Aires. Llamaremos al Consejo Consultivo de Convivencia que está conformado por alumnos, docentes y padres que aconsejarán al equipo directivo en qué sanción tomar en relación a esto. Luciana, muchas gracias por atendernos. No, por favor, muchas gracias. La vice-directora de Sagrada Familia no hay ninguna sanción. Con lo cual mañana otro colegio va a ser lo mismo. Pero no vamos a enfrentarla. No, no, no vamos a enfrentarla hasta que empiece a haber chicos muertos. Ahí no vamos a ocupar. Claro, claro. Porque pareciera que la pelota la tiene como... La Argentina funciona así, la Argentina funciona con muertos, no funciona de otra manera. Yo pregunto, ¿podemos pensar de otra manera que en vez que sea nada más sanción, 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 que se pueda hablar con los chicos, que se pueda explicar, que sea de otra manera? No, no.